En estos últimos tiempos, un año o dos años, nos hemos dado cuenta que ha aumentado bastante la petición, incluso familias consumen bastante crudo. Consumo de carne, ceviche, particularmente hoy como hay un intercambio cultural importante con nuestro país hermano de Perú, está muy de moda esto. Es cierto, el ceviche y los crudos están de moda. Miles de chilenos han refinado sus gustos y se han atrevido a sabores distintos como estos. Pero, ¿es seguro comer carne o pescado crudo? Iván Suazo se decidió a probar crudos un día, sin embargo para él no fue la mejor experiencia. Quiero no acordarme porque lo pasé súper mal. Mire, me acuerdo que unos amigos teníamos que pasar a comer porque ya se nos hacía tarde y se quedaron en un lugar que a mí me dio sospechas de higiene. Pero yo por estar con los amigos y por compartir con ellos, lo pasé súper mal. O sea, me comí el crudo todo bien, pero me pasé la noche en el baño y yo soy súper delicado de guata, lo paso mal con esta cosa porque tengo que dejar de comer un par de días. Así que, ningún chiste. Me acuerdo de la cosa y no me hace gracia. Lo pasé muy mal por comer crudo. El viejo mito dice que el limón ayuda a cocer la carne o los pescados y mariscos. Sin embargo, según comentan los expertos, esto no sería así. Sigue siendo prohibido el consumo de carnes crudas, incluyendo el pescado como ceviche. Cuando tú aplicas limón a carne de pescado crudo, este no se cuece. No logra cocerse, por lo tanto, yo creo que hay un riesgo sanitario ahí. El ácido del limón pueda variar el pH, con lo que la gente en general dice, se cocina la carne. No es tan así, pero también el cambio de pH ayuda a que no haya crecimiento de microorganismos. En el caso de la carne de vacuno, al estar cruda, podría favorecer la aparición de microorganismos o la no eliminación de otros, que podrían llevarlo a contraer graves infecciones, como la brucelosis, que produce fuertes fiebres. Todo lo que sea carne, el crudito, o en fin, la carne demasiado cruda a las brasas, también es un peligro. Recordemos que existen infecciones importantes, ya sea virales o bacterianas, como el caso de la brucelosis, que es un tema actual, hoy día hay mucha gente con brucelosis. Por lo tanto, así también, la enfermedad famosa, el quistidatí, o hepático, o cerebral, digamos, son una realidad. Por lo tanto, en definitiva, la carne cruda de vacuno, de oveja, digamos, o de cerdo, es altamente peligrosa. En el caso del ceviche, el pescado crudo, además de bacterias, podría ocultar un gusano muy agresivo, el anisaki. El anisaki corresponde a un nematodo, o sea, un gusano, si pudiéramos llamarlo así, que se desarrolla normalmente en algunos tipos de peces. Ingerir este gusano puede provocar serios daños en su organismo. Nosotros podemos desarrollar a nivel intestinal lesiones relacionadas directamente con esto, pero también se puede generar, por ejemplo, cuando son gran cantidad y de estos están muertos, van a liberar parte de la histamina y esto puede generar reacciones alérgicas. Sin embargo, los especialistas en la preparación de ceviches crudos dicen tener la manera correcta para evitar las infecciones y enfermedades y llaman a la calma y a probar, pero siempre en lugares establecidos y de confianza. Como todo alimento crudo, es necesario mantener la cadena de frío. Además de mantener la cadena de frío, estas carnes que ocupamos nosotros son certificadas. Especialmente para el crudo, es una carne que viene al vacío. Eso permite que en realidad no haya crecimiento de microorganismos. Alimentos frescos, 100% frescos del día. Prepararlos estrictamente con la higiene necesaria, dejarlos macerar bien con el limón, camarones. Todos los mariscos son precocidos. Una vez que nosotros ya determinamos que vamos a fabricar crudo, se saca de vacío, siempre manteniendo la cadena de frío, se trabaja, se muele, se desgrasa, se aliña en frío y después se mantiene refrigerada hasta que el cliente pide su crudo. Que se aseguren de que estos vienen ya congelados, porque esa es una forma de destruirlo, entre comillas, y de evitar que tengamos la contaminación hacia el ser humano. Ahí cortamos el ciclo. Crudos y ceviches llegan cada vez más seguido a las mesas de los chilenos. Pero tenga ojo dónde y cómo comerlo, pues una falla en el proceso podría significar incluso la muerte. Es peligroso...